Gracias. Nosotros somos muy contentos de poder celebrar este concierto con nuestros amigos de Catalonia. Nuestra preparación común y nuestra participación en los conciertos confirmar la vieja verdad, que la música no conoce frontera. Estamos haciendo nuestras nuevas amistades, nos podemos tener que hacer por parte de profesionalidad. Tenemos oportunidad de conocer la mentalidad y la cultura y el valor de nuestras naciones. Todos nos conectan el amor a la música, al arte, y sobre todo la comunicación entre ser humano y ser humano. Váši priatelia, estimado la Víos, hemos preparado, una noche de la música, en la cual hemos preparado las piezas del barroco, platicismo, romanticismo, romantismo, pero también los compositores contemporáneos. traigo el barroco y el barroco y el barroco, para que apetezcan esta presentación. Deseamos una muy agradable distancia entre nosotros y una experiencia de la ciudad. ¡Gracias! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!